Jürgen Quesada es lateral y es uno de los cinco jugadores del alto rendimiento que fueron ascendidos al primer equipo del Municipal Pérez Celedón para el campeonato de verano. Sus características son la velocidad y el buen centro, y estar en el primer equipo de los Guerreros del Sur se convierte en un sueño hecho realidad para este lateral derecho. Sí, en realidad es como lo que uno casi siempre ha soñado, lo que uno desde pequeño siempre ha querido, y es una oportunidad que el joven desea, y ya uno está aquí, ya está solo un paso, tal vez debutar y cumplir el sueño que uno siempre ha querido, y seguir trabajando fuerte para lograr lo que uno quiere. Llegar al Pérez Celedón es todo un reto, y lo llena de satisfacción para este vecino del cantón. De acá, de Pérez Celedón, de Barrio Lourdes, vivo, toda la vida vivo ahí, mi familia de Platanares, y igual de aquí, de la zona. Y es que desde muy pequeño llegó a la institución, las vueltas del fútbol lo llevaron hasta la juela, pero las mismas vueltas lo trajeron de regreso al valle que lo vio nacer. Sí, desde pequeño, en prospectos, y todo eso, como hasta alto rendimiento, que estuve un año en Carmelita, y a principios de este año volví acá a Pérez. El ritmo de competencia es uno de los aspectos que le llaman la atención. Sí, es otro ritmo de juego, comparado a alto rendimiento, más intensidad, más fuerte, pero ya uno ahí poco a poco se va acomodando. Los sueños son grandes, el primero debutar, pero después hay metas altas que quiere cumplir. De como todos, primero debutar, digamos, estar aquí, debutar, y lógico, como todo, un sueño es estar afuera, en el extranjero, sea en Europa o MLS, pero salir del país, que es lo que uno siempre ha querido. Cuatro jugadores de campo y un portero son los jóvenes que José Yacone tomará en cuenta para el verano 2017. ¡Gracias!